de Carlos Romero de Chams, como el líder máximo de este sindicato ya histórico en México, pues bueno, está viviendo estos momentos importantes. Ayer se llevó a cabo ya finalmente la elección interna y el 75% de participación le dio la victoria a los líderes sindicales que venían precisamente con el visto bueno de Carlos Romero de Chams, Fernando Pacheco Martínez. Entonces, finalmente son elegidos, esto evidentemente carrió muchísimas inconformidades, pero para conocer la crónica de todo lo que ocurrió el día de ayer, está en la línea telefónica mi compañera Edith Domínguez. Edith, ¿cómo estás? Pues cuéntanos finalmente qué ocurre con el sindicato de Pemex en Salamanca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues efectivamente Raúl Rodríguez Gutiérrez, que es el delfín de los líderes sindicales Fernando Pacheco y Carlos Romero de Chams, pues es el que resultó ganador. En segundo lugar quedó Luis Mojarro Candelas, este es uno de los grupos disidentes de la planilla de la UNO, quien se quedó en el camino, a diferencia de 994 votos del primer, del ganador de Raúl Rodríguez. Sin embargo, pues comentarte, Javier, que realmente esta votación es una votación histórica para los disidentes, porque anteriormente eran pocos los que participaban o no participaban y eran muy pocos los votos que sacaban, sin embargo, pues hoy la diferencia es de 994 votos. De los 4.800 trabajadores con derecho a voto, 1.210 no votaron y se instalaron ocho, en tres sedes, que es en el hospital general, perdón, en el hospital de Pemex, la refinería Ingeniero António de Mi Amor, puerta 4 y puerta 1, se instalaron ocho casillas y de estas pues solamente 3.590 trabajadores son los que votaron Javier. Correcto. Mencionas entonces, ¿la participación fue histórica, fue más de la que se esperaba o de la que tradicionalmente se presentaba en épocas de elecciones sindicales? Para apoyo de los disidentes, sí. Normalmente, pues era el acarreo, era el planilla única, cuando se estaban dando las elecciones, ahora pues salieron dos candidatos más de los disidentes, que fue el señor Luis Mojarro Candelas, y también Mauro, que queda en tercer lugar con 130 votos. De acuerdo, Edith. Pues una parte importante de lo que se está viviendo en Salamanca tiene que ver con eso, con la presencia de grupos que son disidentes, que ya no estaban participando porque prácticamente todas las elecciones estaban planchadas y se hacían además con un mecanismo de obtención de datos. En esta ocasión, lo comentábamos desde ayer, se hizo una votación completamente secreta, una elección propiamente bien organizada, como debería ser con voto libre y secreto. A este respecto, sobre cómo se llevó a cabo la jornada, con estas condiciones muchos se preguntan, si ya no se daban datos personales y el voto fue libre y secreto, o por lo pronto fue secreto, ¿en dónde entonces se presentaron las principales irregularidades? Bueno, una de las principales irregularidades, Javier, es cuando sacan la convocatoria y nada más se la entregan al grupo oficial, hasta días después es que se enteran los grupos disidentes y ellos comentan que también se da esta premura de que la sacas el día 9, la vas a conocer hasta el 11, 12 a los grupos disidentes y pues la cierras el día de antier para el día de ayer que ya se hagan las votaciones, ¿no? Y ellos comentan que otra de las irregularidades es que unos estuvieron hablando con el personal que tiene derecho a voto pues para que el voto fuera a favor del candidato oficial y otra de las irregularidades que nos estaban comentando el día de ayer es el grupo de la UNOP que nos comenta a través de este, perdón, de uno de los representantes que es Benjamín Navaco Barrubias al término de todo este proceso pues nos comenta que otra de las irregularidades que hay es que en la misma convocatoria de los incidentes que ellos encontraron pues no hay un lugar en donde ellos presentar esa queja y esa sería otra irregularidad además de que pues nada más del personal de la Secretaría del Trabajo pues nada más les enviaron dos supervisores o dos inspectores que estuvieron en este lugar y pues bueno, él asegura que esta convocatoria pues estuvo amañada y plagada a estos vicios inclusive pues nos da una entrevista si gustas los escuchamos aunque ellos dicen que el haber sacado esos 994 votos de diferencia probablemente no perdieron porque aparte pues ellos ratifican lo que ya habían comentado que van a impugnar ante todas estas irregularidades pero que tenían que participar porque si no pues entonces cómo se podían quejar Correcto, vamos a escuchar entonces parte de lo que te dijeron este representante de los grupos disidentes Este consejero del grupo Unión Nacional Obrero Petroler Bueno pues para tener que decir que más o menos los avances que llevan ahorita como están viendo las votaciones y es un puntuaje pues considerable Sí hubo algunas otras anomalías además Lo único que le podemos decir es que todavía no tenemos el conteo final únicamente sabemos que hemos perdido ¿Estarán impugnando? Sí, nosotros esta semana estaremos impugnando desde la convocatoria y todo lo que sucedió que es ilegal, ilícito y viene cargado de vicios Dentro de, nos mencionaba que fueron tres días de constantes anomalías dentro de estas anomalías ¿cuáles fueron las que ustedes detectaron? Pues las que detectamos desde la convocatoria, este, está lanzada por medio del escrutinio para votar que no se dan los tiempos considerables para realizar campaña que ellos están en contras de campaña desde todo, desde que están en funciones y entonces hay anomalías porque, porque este, no se dan los tiempos, no se dan los tiempos para nada se hace un convenio, pero ese convenio pues es ilegal también y aparte es ventajoso para los que están en el poder Es importante también mencionar, ¿no? Que fue un gran avance que vieron ustedes, puesto que no se había visto, como ya lo comentaban, una verdadera oposición ¿O un apoyo por parte del trabajador? Sí, hay muchos avances, el primer avance es ese, que nosotros no estamos perdiendo, ni nos han ganado Bueno, nosotros, este, hemos ganado ¿Y por qué hemos ganado? Porque, pues, toda la gente ha salido a manifestarse y hemos ganado porque, seguimos ganando, aunque perdamos esta contienda de este día seguimos ganando porque tenemos la razón Nosotros no tenemos el poder, pero tenemos toda la razón Pues sí, faltó el apoyo de la gente, pero pues eso no se discute, ¿no? Nosotros con nuestra impugnación a tiempo echaremos por abajo, pues, lo que ahorita se convirtió en victoria para ellos ¿Por qué? Porque nosotros al meter la impugnación, las nuevas autoridades entran el primero de diciembre y son las que van a calificar posiblemente esa impugnación ¿Tienen la esperanza de que Morena les dé el fallo a favor ustedes? Morena no, yo creo que no es fallo a favor, lo que pasa es que la ley está a nuestro favor Es la que nos va a dar el triunfo, no nos la va a dar ni López Obrador, ni Morena, ni nadie sino las mismas leyes que hemos puesto nosotros confianza ya en la nueva administración que viene Ahorita ellos no los ha apoyado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por eso no mandó supervisores, mandó dos personas de la Junta Federal de Consiliación de Arbitraje aquí de Guanajuato ¿Habieron o sea de que iban a mandar por lo menos alguna por cada cabecilla, no? ¿Alguna? Sí, había También hay secciones como la de Salamanca muy numerosas y muy valiosas en cuanto al brazo político, así que significa tener a un sindicato evidentemente todavía bajo el control Yo creo que es parte finalmente de lo que ocurre en Salamanca también Así es, de hecho este mismo representante Benjamín nos comentaba pues que todavía ellos siguieron siguieron viendo, no en este proceso pero sí a lo largo anterior al proceso la mano de Romero de Chance en toda esta situación y bueno pues es seguir en el poder solamente Correcto, pues Edith, por lo pronto entonces ¿Cuál es el ánimo? ¿Tienes alguna noticia sobre lo que ocurre en la planta de Riyama o todo está normal? Todo está normal, ya nada más esperamos que se presenten o tengan ya los documentos para que presenten la impugnación y pues esto lo daremos a conocer Javier Correcto, oye Edith, antes de irnos, si tienes la cifra me gustaría que la compartiéramos de la cantidad de ejecuciones que me parece que ayer hubo un número importante entre Irapuato, Salamanca y por ahí un hecho importante que se dio en Jaral del Progreso ¿Tienes una idea? En Irapuato tengo más de 25 ejecuciones que se han dado a lo largo del primero de este mes a la fecha, sin embargo Salamanca ya lo ha superado por mucho el dato preciso no lo tengo pero son más de 33 ejecuciones que se han dado la última fue el día de ayer Javier, en la noche, un poco antes de las 11 de la noche donde en plena zona centro hombres presuntamente a bordo de una unidad disparan contra un taquero en la calle Albino García, Casa Esquina con Hidalgo el hombre muere en el lugar, sin embargo pues es importante destacar que el lugar donde se encontraba el taquero en esta esquina, alrededor de 100 metros, unos más de 100 metros se encuentra un hotel donde están hospedados los policías federales y presuntamente pues había vigilancia en este lugar, sin embargo pues eso no detuvo a los atacantes y asesinaron a esta persona. En el municipio de Irapuato alrededor de dos horas antes también asesinaron a un empleado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, él es trabajador administrativo de una secundaria en el municipio de Salamanca Salamanca, sin embargo en el municipio de Irapuato, en la colonia Bosques de la Pradera cuando él llegaba en un automóvil y se bajó y estaba presuntamente sacando algunas de sus pertenencias de la cajuela del automóvil, es cuando pasan dos hombres a bordo de un automóvil y le disparan, al menos en el lugar se encontraron 11 casquillos en el lugar Javier. Correcto, no, pues terrible lo que está ocurriendo tanto en Irapuato como en Salamanca, pero en Salamanca ya prácticamente el doble dos ejecuciones al día prácticamente. Así es y como tú comentabas en el municipio de Jalal de Progreso, bueno pues fueron dos cuerpos los que encontraron en una zanja a la orilla de un camino que comunican las comunidades del Tecolote y Santiago Capitiro, Javier. De acuerdo, pues Edith vamos a dar el seguimiento y te agradezco muchísimo el reporte sobre todo de lo que ocurre en Riama, pues vamos a estar muy pendientes, cualquier cosa, cualquier impugnación y pues bueno, es finalmente parte de lo que está, de la etapa de transformación que está viviendo el país, no sabemos si para bien o para mal Edith, estoy de acuerdo contigo, pero es parte finalmente de lo que está modificándose. Así es, Javier, y antes de irnos, pues nada más recordar que también el día de ayer en Valle de Santiago atacaron al sobrino del exalcalde Manuel Granados, a quien le dispararon en la cara, aunque hay alguna versión de que presuntamente lo intentaron privar de la libertad, sin embargo, lo que de acuerdo a los datos que se tiene hasta el día de ayer por la noche es que presuntamente otros hombres a bordo de una unidad, presuntamente se les acercaron cuando estos conducían una camioneta en la carretera estatal Valle de Santiago a Yuridia, es cuando los atacan al sobrino del exalcalde que iba acompañado con otro hombre, quien también resulta lesionado, no se reporta grave, el que sí se reporta grave es el sobrino del exalcalde Manuel Granados, José, y también comentarte pues que bueno, esta víctima es hijo también de un exdiputado panista en el mismo municipio de Valle de Santiago, Luis Mejía Barriada, y bueno, pues hasta este momento pues presuntamente se realizó un fuerte operativo en la tarde del día de ayer cuando se dieron estos hechos, sin embargo, cuando llegaron elementos de seguridad pública, lo que encontraron solamente fue la camioneta con manchas de sangre y las personas, los dos lesionados, se habían sido trasladados para recibir atención médica, donde nos reportan que bueno, el sobrino del exalcalde presenta al menos un disparo en la cara, Javier. Bueno, sí, qué bueno que recuerdas este hecho, porque también es prendido al día de ayer, bueno, una circunstancia de modificaciones de las corporaciones policiales, algunos que tienen mando único, ¿Valle de Santiago tiene mando único, Edith? Se supone que tiene un mando único, pero los policías son del municipio, tienen un coordinador por parte de las fuerzas del Estado, y las fuerzas le están reforzando en el asunto de la seguridad, pero sin embargo, pues los hechos en los municipios que han mando único, pues vemos Guadalupe, ya lo platicábamos, Salamanca, pues no ha dado mucho resultado, en el municipio de Salamanca desde el día 10 de octubre a la fecha, son 11 ejecuciones las que lleva esta nueva administración de Beatriz Hernández, Javier. Correcto. Pues bueno, estaremos observando también lo que ocurre en los municipios con y sin mando único, porque al final estamos ante una situación de vulnerabilidad, las fuerzas públicas están muy por debajo de lo que debieran representar en cada municipio. Lo estaremos checando, Edith. Te agradezco muchísimo todo el reporte. De nada, Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Edith Domínguez. En este momento desde Irapuato, con el seguimiento de lo que ocurre en Salamanca, con lo que ocurre también en las cuestiones de seguridad, grave lo que está ocurriendo en estos municipios donde se supondría que el mando único representaría una opción viable para mantener la tranquilidad. Pues bueno, vamos un poco.